Hola, hola, seguimos con las aventuras en kayak, acompáñenme a ver este video, espero que lo disfruten tanto como yo. Aquí es cuando tengo que recoger las líneas, una línea, porque aquí se enredan, como hay mucho choque de corrientes, se pueden enredar las líneas. Voy a ver cómo van. Parece que van bien. Parece que van bien, pero se ve aquí el choque, el choque de las corrientes. El choque de las corrientes, lo voy a armar un poquito más rápido para que no se vayan a enredar las cuerdas. El pelícano. Vamos a agarrar el vuelo. Agarremos el vuelo del pelícano. Vamos a ver, vamos a ver. También el pelícano lo vio. Sí, el pelícano ya me lo gano. El pelícano me gano el cardumen. Yo lo moví, no lo había visto. Un cardumen, un cardumen. Ya había a Oscar. Este pelícano me espantó el cardumen. Ya lo vi otra vez. El pelícano no lo ha visto. Cuando llegue el cardumen, ya voy a llegar bien cansada. De hecho, ya no traigo fuerza. Es que la corriente está en contra. La corriente está en contra. Pero vamos a ver si podemos pegar algo. Allá anda, allá anda. No sé si pasarle por arriba. O lanzar. Lanzamos. Lanzamos. Vamos a castear. Lanzamos. Cálmate, eh, tú, pato. Aquí se puede pegar algo. Se podría pegar algo. ¡Venga, eso ya pegué algo! Se soltó. No, no se ha soltado. ¡Oh, se ha soltado! ¡Ahí lo traigo! Ahora sí se soltó. Pegue algo, pero se soltó. Bien salvaje. No sé qué era. Un animal muy salvaje. Vamos a tirarlo otra vez. Por eso. No, ya está. Ya está. Lo levantaba y me quitaba la línea, me quitaba la línea. Échala al agua para que no se atorzara. No, no lo podía levantar, bien pesado. Yo dije, la ola verde. No, sí se veía bien grande. Sí, se veía bien grande la ola. Por eso agarré y subí rápido y lo puse ahí. Sí, sí me asustó.